Ay, deberíamos haber apretado junto al 1 Hacemos, oh, yo lo aprieto, oh, tú lo aprieto, oh, que lleno Hey guys Vlog 239, el 238 salió tarde porque, bueno, se me quedó el disco duro acá en la casa Y ahora no voy a editar porque tengo una cita con ese señor Y tenemos meses de centros nuevos Pero con el amor seguimos acá, es hace un año atrás Un 13 de febrero fue nuestra primera cita Nos llama el pasado ¿Por qué me invitaste a comer ese día? Porque quería armar un canal de YouTube Y encontrar acá en el canal Me quería ir a comer con papas fritas Bueno, no te quería comer con papas fritas Después te quise comer con papas fritas Al final me comió con chacitán Vinimos a tener una cenita al coche que ya abrió de nuevo No puedo hablar mucho porque tengo muchas preguntas Pregúntale a algún día Oh, ¿en serio? ¿En serio? ¿Ahora no te dije ninguna? ¿Te puedo dejar una? Es que... Ya Así que nos vamos al PAUA de hoy Oye Pregúntale a un árbol Ay, que hay de preguntas en este PAUA Vamos a empezar con Ignacio Foar Me gusta tu lente de sol ¿Te gustaría cantar una banda musical? Claro que sí, ya lo hago Mi proyecto está en Spotify Pueden... Escuchar Ya, sí, sé que tengo votada mi carrera musical Pero con... Camila C ¿Te sientes presionado para celebrar el día de San Valentín? Creo que la única presión que podría sentir es de mi pareja Si es que ella tiene expectativas de que hagamos algo especial Pero adelante, gente... Carlos Serra ¿Sigues jugando Pokémon GO? La verdad es que no Pero conozco a varias personas que siguen jugando Como tres Betsabe Delgado me pregunta ¿Qué significado le das al 14 de febrero? Para mí es... Una excusa más para salir a comer Y disfrutar con tu pareja Vagán Y... Vola, decirse cosas lindas Sobre todo cuando están saliendo del baño y cruzan por atrás Sebastián Marín me pregunta ¿Qué es lo más importante para mí en una relación de pareja? ¿No sabes lo que para mí es? ¿No? ¿Tu potita? Creo que por sobre todo La comunicación es la reina Marín en un episodio del blog de Sauce Me dijo que habían tres cosas Entre ellas estaba tener buen sexo Bueno, para mí El sexo El besarse El apañarse Son todas Todas Partes de una gran conversación Cuando uno tiene mal sexo Es porque no sabe hablar Y no sabe escuchar Todo es Feel the room Compadre Feel the room Gen Núñez Se fue en la bola Y me hizo muchas preguntas ¿Algunas veces en la vida escribiste cartas de amor? Obvio Sí, sí ¿De pequeño te llegaron algunas? Puta Sí Más que algunas ¿Las guardas actualmente? No Lo único que tengo Es un regalo de cumpleaños Que me hicieron Cuando cumplí como 15, 16 años Todos mis compañeros de curso Escribían en ese cuaderno Entonces Es un recuerdo De mucha, mucha gente Que ha escribido cosas muy lindas Así que Es la única cosa que he guardado Ah, ahí está Oye, esta pregunta está brígida ¿Corresponde que existan sacrificios En una relación de pareja? ¿O uno debería verlo de otra forma? ¿Cómo y por qué? Hablando de sacrificios En la pareja Como Espera Deja buscar la definición de sacrificio Sacrificio Es Cualquier esfuerzo Pena Acción o trabajo Que una persona Se impone a sí misma Por conseguir O merecer algo O para beneficiar a alguien Palabras claves Merecer Creo que Por ningún motivo Por ningún motivo En una relación de pareja Debería haber sacrificios Lo que sí Está lleno Es de concesiones Yo no puedo hacer nada Para sentirme Merecedor de algo La otra persona está conmigo Y yo estoy con esa persona Ya somos merecedores De todo lo que tengamos Y queramos darnos Creo que hay que apañarse Creo que hay que hacerse barra Creo que hay que ponerle el hombro Creo que es mucho trabajo Pero Ninguna pena vale Para hacerse merecedor De algo Si estamos es porque queremos Y si no queremos Dejemos que está Perfecto Si quieres eso Gracias por todas las preguntas Estuvieron muy entretenidas Espero que Mi respuesta Haya estado A la altura Y me gusta Como se verse La cauda Para mí Para mí el 14 de febrero Tiene Tiene esa misma sensación Que del año nuevo Que es como Muy arbitrario Muy común Por qué Así como Y en realidad Prefiero Otras fiestas En realidad Las fiestas Que son de uno Más personales Ahora Esto no quiere decir Que yo nunca celebré San Valentín Creo que Lo sigo haciendo Pero No tan apoteósicamente Es una tradición Que es Ignoro Porque pasó Algo Tiene que ver Un cura Que cazaba Escondía A los cristianos Pero siento Que si no nos cuestionamos Nuestras tradiciones No estamos Haciendo la pega Sócrates decía Que una vida Sin examen No era una Vida Que valía la pena Vivir Entonces Para mí El 14 de febrero Es una excusa más Para como Otros días De tener una experiencia Con la gente Y con las personas Que más Y nunca se van a acabar Las excusas para eso Así que Gracias por estar acá Gracias por dejar Nuestros comentarios Voy a seguir Celebrando El día de hoy Se Como todos los días Corre Ay Qué caballo Un pony Un pony Bájame el pony Adiós O Bájame el pony Un pony De nada Objame el hog Un pony Un pony Gracias.